Defendiéndose de los ataques y hablando fuerte. Hoy Jorge Soria conversó con Iquique Televisión sobre su nueva aventura senatorial, los dichos de Fulvio Rossi y de las propuestas que el excedil de Iquique pretende llevar al Parlamento. Por estos días el exalcalde está con bastante trabajo, sobre todo por la recolección de firmas que le permitirán inscribir su candidatura. A pesar de que su comando aún se encuentra sumando apoyos, Soria se siente tranquilo y confiado de su triunfo en noviembre. Yo confío en mi pueblo, como no estaría, no hubiera sido alcalde de Iquique 50 años si yo no creyera en los iquiqueños, los iquiqueños y todos los que han llegado a Iquique. Asimismo, el exjefe comunal enfrentó los dichos de Fulvio Rossi en los que el senador acusa a Jorge Soria de una supuesta intervención electoral, obligando a funcionarios municipales a trabajar en su campaña senatorial. Si tienen una acusación concreta, háganla en los tribunales de justicia. Yo he pasado por los tribunales, he tenido que arrancar, me he metido preso y he ganado porque tengo las manos limpias. Yo no estoy aquí sentado por tener las manos ni arrugadas ni sucias. Es decir, cada vez que los políticos chilenos me han tocado, me han llevado a la justicia, hemos terminado en cero. ¿Por qué usted cree que pasa eso que los políticos hacen eso? Porque no son capaces de ganarse los votos del pueblo, es muy simple. Pero eso no fue todo. Soria también aseguró que se siente en plena condición física e intelectual para enfrentar estas elecciones y de ganarlas, mantenerse como senador. Refutando la idea de Rossi, quien declaró que el exalcalde de 80 años no se encontraba apto para un cargo de seis años. Mira, yo no sé si mis adversarios políticos son capi levantarse a las seis y media todos los días y trabajar tranquilito hasta las diez y media, once de la noche. Lo he hecho durante... que tengo uso de razón y tengo 80 años. Finalmente, y fiel a su estilo, el precandidato se refirió a sus propuestas, donde se mantienen sus proyectos de integración con países vecinos, inversión y desarrollo regional y portuario. Aquí hicimos un proyecto de región y esa es mi tarea de hoy, irlo a defender al Parlamento, porque el gobierno de Chile, los últimos gobiernos, nos han reventado. Yo le he dicho al pueblo de Iquique que debería estar en la calle, porque en un par de años, si esto sigue igual, no va a haber trabajo para nadie. Un Jorge Soria que tras décadas en política sueña con un cupo en el Senado, evadiendo acusaciones y críticas y sobre todo enfrentando lo que significa asumir una carrera senatorial con 80 años de edad. Una ley de libre competencia que sanciona drásticamente aquellos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!